Estoy aquí con Adonai. Adonai, ¿qué tienes que decirnos de aquí en tu lugar? Hola, bienvenidos a Mazamitla. Vengan, es un pueblo que les recibe, es un pueblo mágico de Jalisco, en la Sierra del Tigre. Les recibe con los brazos abiertos, tenemos recorridos para toda la gente de Zamora, Michoacán, Colima, para todas partes del mundo. Estamos aquí para servirles. Es un pueblo de 484 años, un pueblo de 484 años de historia, donde lo inauguraron los aztecas. Fue habitado por Purepechas. Aquí fue... Purepechas. Purepechas, exactamente. Y también aquí lo inauguró lo que es Cristóbal de Olid. La iglesia está fabricada estilo chino. Aquí también alcanzó a dar misas el Jura Hidalgo en su camino hacia Colima. Tiene mucha historia, tenemos lo que es la parroquia. ¿Quién es el patrón de ahí? ¿El patrón de ahí? ¿El patrón de ahí? Tenemos lo que es el patrón, es la iglesia, pero el patrón adentro hay un Cristo especial patrón. Ahí sí desconozco, porque casi no nos metemos allá dentro a vender, pero hay un patrón especial. También pueden conocer lo que es el Santísimo. Está el mercado de artesanía y lo más colonial que está aquí en la plaza. Recuerden que tenemos 484 años de ser cumplidos el 30 de marzo. Vengan todos a Mazamitla, los esperamos. Estamos a una altura de 2260 metros sobre el nivel del mar y es pura sierra. Oye, ¿y los atractivos aquí principales qué son? Tenemos parques extremos, tenemos tirolesas, cuatrimotos, montar a caballo para disfrutar de lo que son las sierras y las vistas panorámicas. Aquí se le llama lo que es la Suiza mexicana por el tipo de cabañas que están construidas en estilo europeo. Sí, hermosísimas. Hermosísimas. Garantizado. Garantizado. Vengan a Mazamitla para todos, bienvenidos. Y visiten nuestros recorridos. ¿Tú traes algún especial? Claro que sí. ¿Algún teléfono que te pueda contactar? Claro que sí, 3315-665559. Tenemos recorridos de 5 puntos de visita, lo que es Casa de los Picapiedra. Vamos a la Reserva del Tigre de Bengala, a la fábrica de conservas. Y vamos a dos parques extremos, montar a caballo, coche y tiro con arco. Y en el otro tenemos tirolesa, montar a caballo y circuito de cuatrimotos. También tenemos las mejores vistas de cualquier otro recorrido, garantizadas de lo que es todo lo que es la falda de la Sierra del Tigre. Y se logra apreciar los dos volcanes, Volcán de Fuego y Nevado de Colima. El Volcán de Fuego tiene un 85% de actividad por lo regular. Casi siempre contamos con una fumalora o una fumarola. Son unas vistas excelentes. Vengan a Mazamitla, no se la van a perder. ¡Arre! Gracias. Bueno, te agradezco, puedes de ver así. Me llaman a hacer este templo, no hay nada parecido, ¿eh? Está muy padre. Es una mezcla, es un estilo arquitectónico de origen oriental con la tradición mexicana, ¿verdad? Sí. Ándale, gracias. Para servirle. Y ya lo saben, amigos, estamos ahí en el Cotidiano 399 en el YouTube. Lano, Cotidiano en el Face. Este, a Rafita se le olvidaba las tarjetas en el carro. Pero ahí nos localizan, no, por favor. Claro que sí, ¿es Cotidiano qué? Cotidiano 399 en el YouTube. Y Cotidiano 399 en el YouTube. Y Nano, Cotidiano en el Face. ¿Nano? Nano, Cotidiano en el Face. Tengo una página de Face que se llama Diversión de Montaña Mazamitla. Denle like y les damos descuento en todo para su próxima visita. Ándale, gracias. Ándale. Y ahora, amigos, a este promotor, guía de turistas. Y vamos a continuar este recorrido aquí. Pues ya, prácticamente terminé. Y ya lo saben, invitados a que vengan, que disfruten de los recorridos, de los paisajes naturales, de los paseos por esta ciudad típica, tradicional, aquí del estado de Jalisco, rumbo a Colima. Estamos en Mazamitla, Jalisco. Y ahí anda Rafita. Ahí anda Rafita con el golletero volador. Ahí lo trae. ¡No puede, Rafita! ¡Bájalo, pues! No seas así, Rafa. Ahí está. Rafita se divierte. Ahí viene ya. Regreso a altura máxima. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Ahí bájalo. Bájalo, Rafita. Ahí está. Desde aquí, amigos. Desde este poquito templo, aquí con el, aquí con el, en David Ager 2, los saludamos a todos ustedes y les envío un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes. Gracias, amigos, por sus preferencias. Gracias, amigos, por estar en mi canal. Nunca me cansaré de decirles. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Hagan de nosotros, hagan de lo tradicional la diferencia. Hagan de nuestros recorridos una forma de vivir, un estilo de vivir. De trabajar por un país mejor. Para todos ustedes, amigos. Un fuerte abrazo y un cordial saludo. Gracias a todos. Y ya lo saben, estamos en la coteada de otro video de YouTube y en la coteada de Facebook. Adiós.